Debido a la contingencia de COVID-19, el tradicional trueque de San Pedro Cholula se llevó a cabo el día de hoy de manera virtual. La gente participa ya más en las redes sociales. Hoy, ahorita, por el tema de la pandemia, nos obliga a que participemos de manera directa, de que hagamos ese trabajo con los mismos ciudadanos y que los ayudemos. En este trueque participaron 150 empresas quienes ofrecieron sus productos a través de medios virtuales y la página de Facebook propuesta por los organizadores Trueque Virtual Cholula Oficial. Aunque el intercambio no se pudo llevar a cabo en la Plaza de la Concordia como es costumbre, al menos 20 negocios del mercado Cosme del Razo participaron de manera virtual y presencial. Para hacer posible el trueque en las inmediaciones del mercado, se tuvieron que cumplir con las medidas estrictas de salud. En este momento hace el intercambio de manera física cumpliendo con las normas de salud, que es el cubrebocas, la careta, el antibacterial y el extraño. Para evitar la concentración de gente en el mercado, se puso a disposición de los comerciantes una aplicación para poder llevar el intercambio hasta su domicilio. 19 plataformas de medios de comunicación participaron en este evento para dar difusión a la tradición milenaria en Cholula. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.